Vámonos ahora hasta Cuernavaca, fíjense que esta semana, ¿qué día fue? El día de la, el veintidós, el día de la medicina tradicional y alternativa, y México tiene muchísimo, lo dijimos en su momento, mucha de esta medicina tradicional que todavía se ocupa, y bueno, parte ya se está abandonando, entonces con motivo de este día y para darle su lugar a esta medicina tradicional, tenemos ya en la videollamada al doctor Mario Rojas Alba, él es un verdadero experto, déjeme comentarle un poquito de lo que ha hecho, él es médico cirujano general, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es experto en medicinas tradicionales y alternativas, es acupuntor y curandero mexicano y desde 1971 ha impartido cursos, talleres, diplomados de educación popular sobre diversos temas, especialmente de la medicina tradicional y alternativa, también ha sido profesor universitario, ha incursionado en la política, ha sido diputado federal, asesor parlamentario, entre otras actividades, y es fundador de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, que se inició en 1985, entre tanto historial que ha acumulado, justamente por ese amor a la medicina tradicional, un verdadero experto, ha escrito libros, y por ello nos da mucho gusto platicar con él sobre este interesante tema, doctor, ¿cómo está en principio? Muy buenos días. Muy buenos días y muy bien de salud, estimado Evaristo, pues aquí a la orden, con mucho gusto de podernos comunicar con el importante público de Cadena Sur Noticias, pues me invitaron y siempre ha sido un gran placer poder colaborar y compartir la información que uno tenga. Así es que a la orden. Y doctor, denos un, de inicio, denos un vistazo, un resumen mini breve, muy breve, de la medicina tradicional que México, pues era potencia y que hemos venido abandonando, díganos por favor, nuestra posición como país, las plantas que tenemos, un vistazo a todo este tema. Bueno, pues la medicina tradicional son el conjunto de conocimientos, información, técnicas, recursos que tiene nuestro pueblo y que heredamos sobre todo de la cultura indígena prehispánica y que ha sobrevivido a pesar de la invasión, la colonización y todo lo que ahí ocurrió, con un desprecio muy grande que se da hacia los conocimientos, filosofía, medicina indígena, pues con todo y eso la medicina sobrevivió y ha estado siempre en resistencia, la encontramos en todos los municipios, en los pueblos de Morelos y del país, en los mercados municipales, por ahí siempre vamos a encontrar el puestecito de hierbas y por ahí en la colonia, en el barrio, está el sobador, el curandero, el hierbatero, entonces esto ha existido y se ha sostenido a pesar, a pesar de, pues todos esos años en que se ha excluido y oprimido la cultura indígena. En este sentido, pues nosotros, algunos médicos, somos pocos y nos veían raro al principio que nos gustaba adentrarnos en el conocimiento indígena porque acá siempre desgraciadamente en el gremio médico, pues han visto con bastante menosprecio todos estos saberes, se consideran como cosas de charlatanería, de patrones, de que no tienen un sustento bien, pero pues con muchos años de trabajo y otras generaciones que nos precedieron, pero sobre todo en los años 70 surge pues un movimiento popular y algunos médicos, enfermeras, psicólogos, antropólogos, sobre todo biólogos, no se diga, y curanderos, sobadores que nos empezamos a juntar y constituimos el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales, la Willi Asociación Civil y después con esta organización, también me tocó, yo fui el presidente de esta organización, presidente fundador, también en esa etapa de mi dirección, pues creamos el, la fiesta nacional de la planta medicinal y quiero decirles con mucho orgullo que la primer fiesta de la planta medicinal se hizo en Amatlán de Tepoztlán, por allá en 1985, 86 aproximadamente, tuvimos un encuentro primero, pero después ya hicimos la fiesta nacional de la planta, el caso es que es uno de los, es el evento más importante a nivel nacional e incluso internacional que se da sobre medicina tradicional, acabamos de tener, siempre se realiza alrededor de las fiestas patrias, acabamos de tener la 40 fiesta nacional de la planta, o sea, hemos trabajado más de 40 años de manera interrumpida organizando todos esos eventos, hemos trabajado desde antes, pero diríamos en esta etapa de lo que es la medicina tradicional del país, la herbolaria, y a partir de que se fundó el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales, pues tenemos esa cantidad de años ya trabajando de manera permanente, a través de internet también fuimos pioneros, formó, constituí yo el Tlau y Educa, la comunidad Tlau y Educa, y con esta pues se han formado alrededor de unas 14 mil personas han recibido algún curso diplomado de parte de nosotros, y más de 30 mil personas desde que estamos trabajando, han tomado algún cursito, algún taller con nosotros, de cualquier forma lo que quisiera yo expresar es que Morelos es una potencia en medicina tradicional, tenemos pues que decirlo con tristeza que muchos compañeros muy valiosos, pues han fallecido, ya nos han dejado en el camino, están, han trascendido, y este pues falta y estamos creando las nuevas generaciones de expertos en este campo, porque hay que decir que debe de haber una complementariedad, siempre hemos trabajado en esa línea, no tiene por qué haber en la actualidad un pleito, una confrontación de saberes y trabajar separado, los médicos tienen que dejar su soberbia, mis colegas tienen que dejar su actitud a veces dimanada de una ignorancia del conocimiento popular, que se dedican a excluir y a menospreciar estos saberes, para que se asuman en una actitud mucho más positiva, más empática, y todo, pues que reconozcan sus raíces, y del lado de los curanderos y de los hierbateros de nuestro país, los médicos indígenas, que nosotros también decimos médicos populares o médicos alternativos, porque actualmente pues han introducido muchas otras, se han introducido muchas otras expresiones de la medicina tradicional del mundo, como es por ejemplo la medicina tradicional china, la medicina tradicional ayurveda de la India, y otras manifestaciones también en Europa, lo que es la medicina natural de línea hipocrática, se ha venido fortaleciendo y creciendo muy bien, y nos han llegado esas nuevas corrientes a México. El caso es que en la Organización Mundial de la Salud, viendo todo este boom, todo este crecimiento de la medicina tradicional en el mundo, desde 1974 se reúne la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata, lo que era la antigua, una de las repúblicas de la Unión Soviética, y en esa ciudad se reúnen todos los técnicos, los funcionarios de la salud de todos los países, y ahí se declara pues el reconocimiento de la medicina tradicional mexicana. En México tardamos mucho tiempo, pero ya también se ha reconocido, y metimos nosotros una iniciativa constitucional en 1991, y finalmente se aprobó, la medicina tradicional es reconocida desde el año 2000, 2001, en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución, y actualmente se ha metido un paquete de legislativo en materia indígena, en donde se ratifica y se reconoce y se amplían las, digamos, los espacios jurídicos donde puede desenvolverse debidamente la medicina tradicional y puede ser practicada, hace falta mucho que hacer, porque, bueno, venimos un poco lento, como decía, se aprobó a nivel internacional, y aquí que tenemos una medicina maravillosa, la de México, y está a la altura de la medicina tradicional china, de la medicina tradicional de la India, que han sido líderes en este campo, la mexicana no tiene nada que pedir, tiene una gran riqueza que rescatar y que aplicar hoy, y en lo que estamos ahorita discutiendo, que es muy importante, nuestra gobernadora electa, Margarita González Arabia, pues se ha comprometido y ha sostenido la idea de crear el Instituto Morelense de Medicina Tradicional, un organismo autónomo, debe de ser autónomo para no estar sujeto a los caprichos y a los vaivenes de los gobiernos y los intereses internacionales, o otros intereses que puedan estar a veces metidos en el sistema, y debe de haber, así como se reconocen las universidades autónomas, así como se reconocen los institutos, como el Instituto de Cardiología, el de Nutrición, a nivel nacional, pues se les reconoce como organismos autónomos con patrimonio propio, y recursos de parte del Estado, así debe de hacerse algo en Morelos. De otra forma, crear alguna oficinita pequeñita por ahí, pues es nomás darle a tole con el dedo a esta tradición, y esta necesidad de implementar servicios con medicina tradicional, en el sistema de salud. Lo que quería decir hace un momento, es que una de las cosas importantísimas es que la medicina tradicional debe estar debidamente reconocida, pero no solamente reconocida, sino implementada como servicios dentro del sistema de salud, es decir, en las clínicas, ahora de la cuarta transformación, y si no se hace, pues estará como mintiendo de verdad, sino se debe de implementar en la CTS salud, en el IMSS, en el ISTE, debe de haber servicios de herbolaria, de masaje, de temazcal, de acupuntura, por qué no, incluso de homeopatía y de otras expresiones de la medicina tradicional y popular y alternativa, son servicios que la gente actualmente, pues solamente se practica en medios privados, o en situaciones de marginalidad. Todos esos servicios deben de estar implementados, y ya los colegas médicos deben de hacer un acto de respeto a la constitución, porque ya están obligados, ya desde lo que se aprobó anteriormente, en el 2001, el artículo 2 dice, el sistema de salud deberá, insisto, deberá aprovechar la medicina tradicional, debidamente, y ahora con la reforma, con más razón, así es que no hay ningún argumento sólido para seguir manteniendo en la marginalidad todos estos sistemas, debe de haber investigación, desde luego, protocolizar métodos efectivos, eficientes, de medicina tradicional, para meterlos en la atención de grandes problemas de salud, de la atención de enfermedades, en la medicina tradicional tiene grandes aportes que debemos de introducir en la, en la, en el sistema de salud. Doctor, doctor, lo escuchamos mal, ajuste por favor su, ese es su micrófono exacto, empezamos a, a perderlo, ojalá que, eh, podamos recuperar ya su voz perfectamente, eh, nos ha hecho una descripción bastante clara, de lo que es la medicina tradicional, su importancia, que es fundamental, eso que nos comenta, es básico, para que, eh, cuidemos, mejoremos nuestra salud, sobre todo con, eh, sustancias no tan agresivas, que luego reparan una cosa y descomponen otra, eh, pero me gustaría preguntarle, eh, por favor, que nos comente, la realidad de la medicina tradicional, la usamos, que para el dolor de estómago, un dolor de cabeza, cosas pequeñas, pero, ¿para qué está hoy, la medicina tradicional en nuestro país, la que usted conoce, la que puede, eh, decir, que nos va a curar? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tanto, desde qué tipo de enfermedades, desde las más leves, hasta cuáles más graves, nos puede resolver? Mire, uno de los, eh, problemas que hemos enfrentado, es que, pues, no hay recursos, no hay apoyo, y muchas veces, ni siquiera, lo dejan a uno trabajar bien, le ponen obstáculos, este, para la investigación, urge muchísima investigación, en nuestro país, de todo esto, para ir definiendo, de manera, científica, cuáles son los métodos, que mejor, mejor, pueden funcionar, para la atención, a mí, en lo personal, no me interesa, si uno, si el otro, lo que interesa, es que, tengan un resultado, concreto, para la gente, que resuelva sus problemas, en nuestra experiencia, que es muy empírica, pero muy valiosa, porque, recogemos la tradición, de, siglos, de práctica popular, eh, alrededor del 80%, escúchese bien, alrededor del 80%, de los problemas, de salud, por los que acude, la población mexicana, a los hospitales, eh, estos, eh, problemas, se pueden resolver, con medicina, tradicional, y alternativa, evitar muchos, de los problemas, de toxicidad, de efectos colaterales, de, y del abuso, de muchos, de los medicamentos, porque hay que entender, que la industria químico, farmacéutica, pues, le interesa vender, son empresas, que viven, eh, pensando, pues, en la ganancia, entonces, eh, en ese sentido, pues, se consume, a veces, demasiados antibióticos, eh, que es, por ejemplo, eh, se consumen demasiados, crean resistencia de bacterias, crean muchos otros efectos colaterales, no tiene una vida terapéutica útil, muy prolongada, porque, con la resistencia se reduce, y gastamos mucho dinero en eso, cuando podíamos utilizar de manera más razonable, más efectiva, este, los, los antibióticos, estoy usando como ejemplo este campo, y, eh, en cambio, si nosotros utilizáramos otros métodos alternativos, de la medicina tradicional, que son mucho más preventivos, más de mejorar las condiciones de vida de las personas, la adopción de hábitos de vida saludable, si nosotros hiciéramos esto, y aplicar una medicina herbolaria o masaje, podríamos reducir enormemente el consumo de medicamentos, eh, yo pienso que el gobierno federal, ojalá nos escuchen, y, y una de las cosas que les desagrada, es que, en este movimiento, en esta lucha, nosotros somos muy claros, muy concretos, no nos gusta que se use nada más como un show, para, este, eh, un show político, ahí con, este, la limpia, se lo hicieron, no, 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 está bien todo eso, porque es una gran riqueza también cultural y ritualística, pero, eh, nos interesa que se rescate todo esto, como técnicas, como métodos, alternativos, enfoques, que, que ayudan a superar, y colaboran a mejorar, los sistemas de, de, la atención de los pacientes, y son muy efectivos, en muchos campos, eh, le decía yo, alrededor del 80% de los problemas, los podemos atender con medicina tradicional, sería largo decir cuáles, pues, desde la gastritis, la colitis, la, la neurosis, el insomnio, este, y problemas, este, crónicos, como es, por ejemplo, la hipertensión arterial, las enfermedades crónico-degenerativas, las podemos, no curar, nadie cura ya esto, porque es un proceso, a veces, crónico-degenerativo, pero, sí, podemos, mejorar muchísimo, las condiciones de vida, y dar una atención médica, de, incluso, de mejor calidad, de la que se da, en, este, con los sistemas, occidentales, entonces, la medicina tradicional, nos puede ahorrar, económicamente, muchísimos gastos, ojalá, nos escuchen, las autoridades, porque a veces, nada más, leen por encimita, o tienen, pereza de leer, este, los trabajos de investigación, los libros, todo lo que se ha hecho, al respecto, a nivel internacional, y a nivel del país, y, pues, no se quiere contratar, médicos, se andan, persiguiendo, de otros países, o trayendo especialistas, o dedicados mucho, a la especialidad, que yo estoy de acuerdo, en que se contraten, más médicos, desde hace muchísimo, que el neoliberalismo, este, dejó, los servicios médicos, en las peores condiciones, muchísimos pacientes, pocos médicos, ahora ya, ya se tiene la política, de contratar, los médicos, suficientes, la cantidad de médicos, necesarios, que bueno, hacen falta, unos 200 mil, médicos, pero, dentro de esto, hay que contratar, a médicos, tradicionales, asobadores, yerbateros, y eso, que sean, precisamente, revisados, por un sistema, de, autorreconocimiento, que ya se ha propuesto, desde hace tiempo, porque se les permite, a los médicos, formar, diríamos, academias, asociaciones, que, son respetadas, por el estado, y por qué, los curanderos, no pueden tener, sus propios consejos, de médicos, tradicionales, con expertos, que sabemos, de todo este, este campo, y juntos, este, poder también, establecer, este, mecanismos, de formación, y de reconocimiento, en todo el país, de tal forma, que el gobierno, ya, contrate, porque hasta el momento, pues si hablan, cosas bonitas, del curandero, pero no lo contratan, no le dan trabajo, no, no están las instituciones, de salud, pues eso, es mantener, en realidad, mantener, el sistema de exclusión, de imaginación, y de discriminación, de la cultura indígena, tradicional, doctor, pues que, extraordinaria, explicación, nos ha dado, le devuelve, el crédito, a la medicina tradicional, creo que no hay más, hay que regresar, a ella, son métodos sencillos, son métodos, que no se evitan, llegar a complicaciones, mayores, por lo tanto, también nos damos cuenta, de todo lo que hay, que hacer todavía, todavía, todo lo que falta, este, ha sido un panorama, muy claro, de la importancia, de la medicina tradicional, en México, que ya la tenemos, la cosa, es rescatarla, recuperarla, y un reconocimiento, a todos aquellos, que la han mantenido, y que además, como usted lo dijo, están dando resultados, y es, muy importante, el dato que nos da, que el 80% de todas las enfermedades, se pueden, curar, con este tipo de medicina, incluso, para no llegar a enfermarnos, ¿no?, preventivo, que aquí, por ejemplo, aquí en Cadena Sur, hemos pugnado, por eso, de que la medicina, sea más preventiva, ya que curativa, porque de pronto, pues, ya el mal, está avanzado, y no podemos disfrutar, de la vida, ha sido, una explicación, muy clara, la que nos ha dado, doctor Mario Rojas, Salva, esperamos que no sea la primera vez, nos sumamos a esa intención, de que la medicina tradicional, esté en todos lados, hay que recordar, que ya las parteras, por ejemplo, ya son reconocidas, bueno, ahí va, un, un poquito, muy poquito, muy lento, pero, que se incorporen, todos estos saberes, que existen, tradicionales, ancestrales, a nuestro sistema, para devolvernos la salud, queremos agradecerle, esta entrevista, que le digo, abre la puerta, para el análisis, el debate, el empuje, hacia este tema, y esperemos, que no sea la última vez, seguiremos hablando del mismo, y ojalá pronto, podamos seguir conversando, de más, de más, de lo que hay, alrededor, de la medicina tradicional, muchas gracias, por lo pronto. Pues, muchas gracias a ustedes, por invitar, y aquí a la, a la orden, cuantas veces, este, quieran, este, es una labor, que me gusta hacer mucho, de difusión, toda la vida, de estos materiales, de este conocimiento, rescatar sus saberes, así es, que cuenten conmigo, en la medida de, de lo posible, ahí estaremos a la orden. Muchas gracias, que tengan un excelente día, hasta pronto. Y un saludo, y despido a todo su público, que nos ha hecho el favor, de escucharnos. Hasta luego.